¿Ya? Vamos a empezar. ¿Ya? ¿Qué datos nosotros vamos a tener que elegir? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Con qué lo vamos a hacer? Permítanme. Aquí está. Cuando nosotros decimos que vamos a validar datos, vamos a estar trabajando con una serie de información diciéndole a la computadora, mire, yo necesito que en esta celda usted escriba tal cosa. Si se acuerdan en el ejercicio de ayer, el primero, cuando yo me ubicaba en una celda, ella me decía qué era lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Lo que no me decía era que mire, vaya a hacer inicio, serie, autorrellenar, serie geométrica, cosas por el estilo. Pero daba unos mensajes. Esos mensajes los vamos a aprender nosotros a hacer el día de ahora. Vamos a aprender a validar la información que me aparece y vamos a tratar de hacer listas desplegables. Para la validación de datos, fíjense que acá les muestro la pantalla. Dice que me vaya a datos. ¿Dónde? Aquí. No haga clic todavía. Cuando usted haga clic acá, le va a mostrar este pequeño ícono que es el de validación de datos. Acordémonos que siempre que haya una flecha hacia abajo o un ángulo, significa que hay más información. Cuando usted hace clic acá, se le va a desplegar esta pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Cuando se le despliegue esta pantalla, usted va a volver a elegir validación de datos y le va a mostrar esta otra pantalla. Con esta es con la que nosotros vamos a trabajar. Acá es donde nosotros vamos a empezar a validar datos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Uno. Vea mi pantalla. No lo haga todavía. Uno. Va a hacer clic acá en datos. ¿Dónde? En la parte superior donde dice datos. No haga clic todavía. Una vez que usted ha hecho clic en datos, me va a buscar este ícono. En este ícono, usted va a hacer clic en la flecha para que se le despliegue toda esta información. Cuando se le despliegue esta información, usted vuelve a hacer clic en validación de datos y se le va a mostrar esto. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Solo estamos viendo el menú. No hemos ido a hacer nada todavía. ¿Cómo fue? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahora. ¿Cómo fue ahí? ¿Puedes repetir? ¿Perdón? ¿Puedes repetir? Ok. Vamos a ver la parte de validación de datos. Para hacer validación de datos, no lo haga todavía. Va a hacer clic en datos. Ok. Una vez que haya hecho clic, me va a buscar este ícono. Este ícono viene más o menos por acá. Hay una flecha. Usted va a hacer clic y le va a mostrar esta pantalla. Va a elegir validación de datos. En lo que elija validación de datos, le aparece este menú. Con este menú es con el que nosotros vamos a empezar a trabajar el día de ahora. Si no terminamos hoy, tenemos para el lunes, para continuar, porque esta clase, esta sesión es de dos clases, para que ustedes terminen validando esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, hagan clic en datos. Acá arriba, entre fórmula y revisar, dice datos. Haga clic ahí, por favor. Me avisa cuando hayan hecho clic. Ya. Gracias. Ya. Buscaron el ícono. Buscaron el ícono. Sí. Hicieron clic en la flecha. Sí. Desaparece esa pantalla pequeña que dice validación de datos. Sí. Hagan clic en validación de datos. Aparece otra. Otra pantalla más grande como la que están viendo en mi computadora. Sí. Así es. Sí. Ok. Punto número uno. Vamos a explicar esto. Vamos a explicar la parte de configuración y criterios de evaluación. Esto voy a explicar y después le voy a dar cancelar. ¿Por qué? Para que ustedes vayan a la par conmigo. Permitir cualquier valor. ¿Qué quiere decir eso? Que donde usted está, fíjense que el cursor está en A1. ¿Verdad? Acá dice, si dado clic acá, yo voy a elegir cualquier valor, o sea, que cuando diga cualquier valor, yo puedo colocar un 1, un más, un igual, lo que usted quiera. ¿Estamos? Eso significa cualquier valor, número entero, significa que usted va a elegir datos. Acá dice entre, automáticamente, yo no he cambiado nada. Entre, acá hay varias opciones. Algunas, ya las hemos visto en otros menú, pero acá me dice mínimo. ¿Cuál es el valor entero mínimo que yo voy a elegir y cuál es el valor máximo que yo voy a elegir? Le voy a dar cancelar. Le voy a venir por acá. Cuando yo hablo de entero, hablo de un 1, hablo de un 2, hablo de un 3, hablo de un 100, hablo de un 2000. Estos son enteros, ¿sí o no? Sí. Ok. ¿Y estos qué son? ¿Qué son estos? 1.2 y 10.2, ¿cuánto es? ¿Qué son? ¿Son enteros? No. ¿Qué son? Números decimales, no. Con decimales, exacto. Acá dice decimal. Entonces, cuando usted trabaje con decimal, si usted le dice número entero, es porque no va a trabajar con decimales. Y acá, en mínimo, usted le debe dar un número. Con los decimales también. Siempre debe de dar un número. Aclaro. Con los decimales y con los enteros, siempre que se van a elegir, se van a trabajar, me gusta que ustedes se entiendan, sepan qué es lo que quieren ingresar ahí. Sí, me explico mejor. Si yo le digo que va a ser un decimal. Por decir algo, le voy a decir que va a estar entre el 1, entre el 1, 0, 1, y en 99, en 99.99. Así es como yo pruebo a ver si yo estoy en lo correcto o quizás no me acepte el entero, quizás solo acepte los decimales. Entonces, si yo le digo aceptar, acá en este, en el A1, vamos a ver qué dice. ¿Se acuerdan cuál era, verdad? ¿Se acuerdan quién colocamos? No, no se acuerdan. Sí. ¿Qué números colocamos? ¿Qué números colocamos? 1.01 y 99.99. Vamos por partes. ¿El menor era? 1.01. Perdonen, muchachos, me oyen bien, porque don Kelvin me dice que me oye demasiado suave. Yo lo escucho bien. Sí, bien. ¿Don Kelvin? Se escucha bien. Ah, ok. Entonces es la señal de don Kelvin. O espere. Ahora me escucha mejor. ¿Me escucha? Hola, sí, le escucho. ¿Me escuchan mejor? Sí, le escuchamos. Sí, siempre igual. Ah, ok. Entonces, que me diga ¿1.cuánto? ¿1.01? ¿Sí? Porque si bien escribo 1 como mínimo, punto cero cero que tiene que haber un error. Acá está. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque dije que era a partir del 1.01 1.01 Lo aceptó. Ahora, como solo este es el que le di la validación, dijimos que era 99. Lo aceptó. 99.99 creo que era. También lo aceptó. Y si escribo 100, ¿lo acepta? No. No. ¿Entendieron ahora? Voy a cambiar de acá para que, para dejarlo ahí. Voy a trabajar en otro lado. Voy a trabajar aquí en la N. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Uno, cuando yo le digo validación de datos, vamos a quitarlo acá. Para borrar uno, le dicen validación de datos y le dicen borrar todos y donde ustedes están, ya lo borro y le digo aceptar. Entonces, validación de datos, validación de datos, ya vimos, acabamos de ver el entero, vamos a ver el, perdón, acabamos de ver el decimal, vamos a ver el entero. El entero siempre me ha pedido un número mínimo. ¿Cuál? Digamos 0. ¿Hasta cuál llega? Hasta 100. Entonces, si yo escribo menos 1, ¿me lo acepta sí o no? Si escribo menos 1, ¿me lo acepta? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque el mínimo es 0. Exacto. Hasta 100, ¿verdad? Mire, hasta 100. 70, 50, 50, 101. ¿Estamos claros? No, no lo acepto. Una pregunta, disculpe. Mire, y ahí en cualquier celda yo puedo hacer la prueba o ya está condicionando que en esta celda va a ser este. En solo esta celda. O sea, cuando usted me dice en cualquier celda, sí, yo puedo elegir en las celdas donde quiero esto. Ahorita eso lo estamos haciendo con uno para que no se me enreden. Pero esto yo lo puedo elegir. De hecho, usted va a elegir todo esto. Para que solo me acepte estos valores. Ya. Pero usted puede elegir las celdas. En este caso solamente sería en la N1 porque es la única que he elegido. No sé si con eso aclaro su pregunta. No, no, no. La verdad que no me fijé a dónde le estableció que ay, no, no sé que lo iba a hacer en la celda N1, digamos. Ajá. En N1 estoy trabajando. Ajá. Ajá. ¿Y a dónde estableció eso, esa condición? ¿O qué? Ah, acá en datos, acá se lo he dejado, datos, validación de datos, validación de datos, y estamos trabajando con la parte de configuración. estamos trabajando solamente con la parte de criterios. Ahí están. Ya. Números enteros. Solamente esto hemos visto. No me he pasado a ningún otro lado para después ver estos mensajes. Estos mensajes son los más fáciles. Ahora, si ya no quiero número entero, si quiero lista, cuando hablo de lista, hablo de un valor, voy a eliminar, vamos a escribir acá, permítanme, vamos a escribir Luis, vamos a escribir Miguel, vamos a escribir Juan. Entonces, voy a cambiar la lista. Ahora voy a hacer una lista. Ya no quiero números, no quiero decimales, quiero una lista, esta lista. ¿Qué voy a hacer? Primero, haga clic acá. Segundo, validación de datos. Tercero, acá, en permitir, acá está el truco, usted va a elegir lista. en lo que elija lista, acá le pide el origen. En esta parte, usted va a hacer clic en esta flecha y lo va a marcar donde usted tenga la lista, donde usted tenga los nombres, que quiere desplegar y le dice aceptar. Mire, acá aparece ya una flecha y hemos dicho que cuando aparece una flecha es porque yo puedo elegir lo que está ahí. ¿Estamos? Esta lista, esta lista, esta lista, usted la puede tener a la par o la puede tener escondida. Cuando yo digo escondida, puede estar al final de la página, al final de la hoja. ¿Ok? Pero esta lista, usted la debe de generar. Si usted no la hace, no la voy a poder agregar ningún otro valor acá. Cuando digo agregar, vaya, por lo menos acá tengo Luis, Miguel, Juan. Voy a colocar a la señorita María. Ahí está. Si se da cuenta para hacer acá, mire, no me aparece. ¿Qué debo de hacer? Fácil. Véngase para acá, digale validación de datos, aparece lista. Haga clic acá de nuevo, en esta flecha. En esta flecha. Haga clic aquí. En lo que haga clic acá, mire, acá aparece. Solamente esto es lo que está. La señorita María no aparece, lo elijo de nuevo. Y ahora que yo la elegí de nuevo, hago clic acá. Y ahora le digo aceptar. En lo que haga clic en aceptar, ahora sí va a aparecer la señorita María. ¿Vamos bien? Pero espérenme, para que me los agarre, yo tengo que seleccionarlos. Sí, si no los seleccionamos, se los va a tomar en cuenta. Ajá, vaya, los seleccionó. De todos modos, acá vamos a practicar todo esto. Ahorita solo estoy viendo, dándole las instrucciones generales, pero de que listas desplegables, eso lo vamos a trabajar entre ahora y la próxima clase. Pero va quedando claro lo de los criterios. Yo lo iba siguiendo ahí, pero la parte donde le aparecen, cuando ustedes desplieguen origen, aparece una barra donde dice validación de datos, que yo veo que a usted de un solo le aparece ahí donde están los datos, pero a mí no me aparece. Lo que pasa es que yo ya lo seleccioné. Ya va, ya va. Para que no, usted ya creo y está lista. Sí, ya tengo ahí hasta Juan, digamos. Hasta Juan, ok. Estamos en N1, ¿verdad? Yo estoy en en Q1. Ajá, pero en Q1 no tienen los nombres. Sí. No. Bueno, muévase a la a la N1, muévase a la N1. A la N1. Sí. Ok, ahora validación de datos. Y lista. Lista. Desplegamos la barra. Ajá, ahora le aparece origen, ¿verdad? Ajá. Hace clic y se le hace pequeña la barra. Elija desde la desde la QU hasta Q3. de lo aceptar. Ajá. Pero le aparecieron estos valores acá. Sí, ya me aparecieron. Ah, ok. Bueno, eso era todo. Ajá, ya me aparecen ahí y ya solo le doy clic a la flechita y ya me aparece desplegado los nombres. Exacto. Esa es una lista desplegable. A la orden. Vaya, con las fechas va a ser lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? No, no, yo la verdad que tengo bien malo el inter y no puedo tener las dos pantallas abiertas. No puedo ir haciendo la práctica y estar haciendo la práctica y estar en el en el video. Pero ahorita que lo quise hacer la verdad que no me salió y se escucha así bien tartajoso. Así que a mi modo voy a estar acá en la clase y después voy a hacer las prácticas. Bueno, en lo que yo el teléfono lo veo y practico en la compu. Tal vez se le puede le sale más fácil. Buena idea, voy a intentar ahorita. Ahora, vean acá, vean acá, el gran error es que nosotros nunca trabajamos con esto. Mensajes de entrada y mensajes de error. El mensaje de entrada yo le voy a dar un título pequeño. Ya, no son 262 letras, es pequeño para que la gente sepa qué es lo que debe de ingresar. Por decir algo, estamos en una lista, ¿verdad? Entonces, yo debería de escribir elija un nombre. Ah, no, perdón, sí, elija un nombre. En el mensaje de entrada ahí ya sí yo me puedo extender, ahí ya sí yo puedo dar un criterio más amplio. Por decir algo, elija un nombre de la lista desplegable. entonces, acá viene el mensaje de error, el mensaje de error, vean este dibujo cómo va a cambiar, puede ser advertencia, puede ser información, o puede ser alto. El título, este título, va a aparecer en esta parte de arriba si me equivoco. Vamos a colocarle error. Y le vamos a escribir elija un nombre válido, por decir algo, o de la lista mejor. ¿Vale? Ahora, vean acá, si yo le digo aceptar, cuando yo acá coloque el puntero, ¿qué me debe de decir? Me debe de decir esto, elija un nombre y me va a aparecer esto. Si yo no elijo un nombre de la lista, me va a aparecer esto y esto. Vamos a ver si es verdad. Mire acá, ahí está. Si se da cuenta, el título aparece más negro. Y lo que, como mensaje, aparece más claro. Si usted no quiere esto, que le aparezca, presione la tecla escape, por favor. Al presionar la tecla escape, ya lo eliminé. Ya. Mire, y solo ahí aparece. Porque es la única celda que yo he elegido. Ahora, quiero escribir el nombre de Don Isaac. Vea lo que sucede. ¿Se acuerda que le iba de que el mensaje decía error? Este es el título. El dibujo y el mensaje. Y acá me dice, elija un nombre de la lista. ¿Estamos? Yes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, cheque. Ok. ¿Y cómo hago para borrarla? Fácil. Escape. Datos. Validación de datos. Validación de datos. Y acá dice borrar todo. Hago clic y le digo aceptar. Y mire, ya lo borré todo. Ok. ¿Vamos bien? Yes. Ok. Ahora, en estos números. Sí. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero? Mire, acá dice, escriba un número de cuenta de tres dígitos. Acá está el mensaje. Entonces, ustedes tienen que validar acá. Ah. Entonces, ustedes tienen que validar si aquí yo puedo colocar cualquier número. o solo puedo escribir tres dígitos. ¿Quién me ayuda a hacerlo? En las tres de una sola vez, no uno por uno, en las tres de una sola vez. ¿Quién me ayuda a hacerlo? Vamos a seleccionar. Ajá. O sea, vamos a validar que solo, si solo podemos escribir tres dígitos o más. Acá me están diciendo que yo debo de escribir un número de cuenta de tres dígitos. o sea, que estas tres puede escribir yo una cuenta de tres dígitos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? A validación de datos. Pero primero, ¿dónde me ubico? Acuérdense que yo no sé, acuérdense que es primera vez que yo estoy viendo esto. Ustedes que me va a guiar. Ajá, pero dejo el puntero acá, dejo mi cursor acá. Sí, en esa casilla vamos a validar nosotros. No, en estas tres. Acá me dice lo que debo de hacer. Seleccionamos. ¿Cuál selecciono? La A6. Ajá. Y nos vamos a datos. Ajá. A7. Ya va, entonces, eso es lo que mija. Ajá, datos. Dele sin miedo, lo más que va a pasar es que se equivoque. Ajá. Y validación de datos. Ajá. ¿Y ahora? En configuración. Exacto. En permitir. Ajá. Y pues ahí seleccionamos un número entero. Ajá, lo sé, usted me está guiando. El que de ahí para allá ya no sé. Vamos, que te puede. Iván, bien, va bien, va bien, va bien. ¿Qué le están pidiendo? Tres dígitos. Tres dígitos. Entonces, ajá. Yo sé de que el cero a la izquierda es nada. ¿Ya? Sí. Y acá pongamos el 9-9. Perdón, permítame, voy a tomar otro caramelo. En máximo 9-9. Sorritones, sorritones. Compré unos sorritones y compré unos de Alcanfor. Ahí ando de todo. Pero hoy, por lo menos no estoy tan afónico como ayer. Ok. No, pero. El mínimo, el mínimo es el valor mínimo que necesita. Ajá. A veces es necesario colocarle los terceros, no creo que con uno solo bastaría. Ya. Pero lo vamos a hacer así. Y el máximo es este. ¿Qué quiere decir? que si yo pongo mil, él ya no va a funcionar. ¿Estamos? Ok. Así es. Mensaje de entrada. ¿Con lo que pone la entrada? El título. Entrada. Sí, entrada al título. ¿Cuál sería el mensaje que debe de tener? No se complique en la vida. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que escriba tres dígitos, ¿verdad? Escriba. Escriba. Tres dígitos. No, porque van a ser capaces que van a escribir los mismos tres. ¿Cuánto? Sí, tal vez así entienden. Supuestamente esta es una parte contable, supuestamente. Y las cuentas irían en sí, entre 0 y 299. Y el mensaje de error, ¿cuál sería? ¿Y con qué dibujo? ¿Quién nos ayuda? Don Melvin, ya se me fue. Hola, no, aquí estoy. Vamos a mensaje de error, ¿va? Ajá. Primero, ¿vamos a dejar el mismo dibujo o lo vamos a cambiar? En alto. Hombre, cambiémoslo. Para que vean cuál es. La gracia es de que ustedes empiecen a jugar con esto. Advertencia, lo más amplio. Ajá, ok. ¿Y el título? Pónganle error, no se preocupe. Yo sé que al inicio uno se confunde, no haya ni que colocar. ¿Quién mensaje de error? Por favor, ingrese un valor entre cero y 992. ¿Listo? ¿Y ahora? Aceptar. Ahí está. Mire, lo que usted se ubica acá. Ahí está. Escriba tres dígitos entre cero a 99. Ajá. pero como yo pero como yo nunca lo leo. Me puso mil. Don Isaac, me puede ayudar. ¿Qué hice mal? Que ahí va a estar hasta que yo lea. Señorita... ¿Quién es? ¿Quién es? Puso mil ahí. Señorita Imelda, venga, por favor, que como usted hizo el curso de Excel, me puede ayudar. Que no entiendo eso. les aseguro que que así como yo los estoy llamando, los van a llamar a ustedes. ¿Ya? Porque regularmente esto sucede. Nosotros no leemos los mensajes de error. No leemos estas ayudas que nos dejan. Porque esto realmente es una ayuda. Pero nosotros solo nos sentamos y empezamos a trabajar. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Señorita Jennifer? ¿Señorita Imelda? Claro, como la horchata. ¿Claro como la horchata? Sí, claro, como la horchata. ¿Seguro? Sí, como la horchata. Vaya, entonces, trate de hacerme esto, señorita. ¿Quién está hablando? ¿Señorita Imelda? Dígame. Buenas noches, Lick. Buenas noches, señorita. Fíjense que no pude descargar el archivo en la computadora. Ahorita solo estoy viendo nada más en la teléfono. No hay problema. No, no hay problema. No hay problema. Total, esto lo vamos a volver a ver el lunes. Ah, ok. Señorita Jennifer, mande. Hola, si se posiciona en la celda A8. Ajá. Ahí no le aparece nada, como solo seleccionó la A7 y la A6 y la A7. Sí, ahí puedo escribir cualquier cosa. ¿Ya? Ajá. Sí. Nadie preocupe, pero eso suele suceder. Nos toca volverlo a arreglar, no hay problema. Ok. Vaya, entonces, ya saben cómo colocar estos mensajes. Los de entrada. Ya saben cómo limitar esto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben de aprender para que es esta validación específicamente acá. Mire, esta está configurada. Estos mensajes son buenos cuando no sabemos realmente qué debo de escribir acá. Estamos. Siempre, si ustedes, y esta, esta parte quiero que no la malinterpreten. A veces hay información, a veces hay documentos que necesitamos que otra gente nos ayude a hacerlo. Y a veces no los orientamos bien. La gente no, no nos pregunta por miedo a que digan que no sabemos que no lo manejamos y empiezan a llenar las cosas. Cuando nos empiezan a llenar las cosas, ahí es donde hay una serie de errores u horrores porque empiezan a escribir valores que no son valores que en lugar de ayudarme lo que hacen es atrasarme el trabajo. por eso es de que es bueno en la medida que se pueda porque requiere tiempo dar mensajes de entrada y de error cuando estamos validando datos. Y aunque no validen datos coloque mensajes de entrada y de error para que la gente entienda qué es lo que debe de hacer. No sé si ayer les sirvió la ayuda que les coloqué en la en el primer documento de series ¿les sirvió o no les sirvió? ¿Ni se acuerdan? Sí, sirvió. Sí, se acuerdan. Fíjense que eso lo estaba haciendo porque no estaba seguro de que de que iba a tener voz como para aguantar la cinco minutos. Gracias a Dios sí les logré dar toda la clase pero para eso era que me servía para que ustedes se fueran guiando si yo me quedaba afónico pero gracias a Dios no hubo necesidad. Entonces esa guía es la que ustedes deben de pensar en los demás para cuando vayan a hacer un trabajo así. Vamos con vamos con el ejercicio dos doce acá quiero un nombre y un apellido acá quiero que diga pasaporte o due nombre y apellido ustedes escriben fecha de ingreso también sexo masculino o femenino cargo hagámoslo mejor hagámoslo ubíquense conmigo en la K4 por favor K4 en el dos dijo ¿cuándo? ¿en cuál? ¿en cuál? en el ejercicio doce vamos al ejercicio doce doce quiere que los ubicemos en la K4 K4 ok para escribir DUI y enter pasaporte enter DUI pasaporte DUI DUI enter y pasaporte enter pasaporte y enter ahí está ok ¿cómo quieren que coloquemos el sexo masculino o solo la M y femenino solo la F M y F ok escribamos en la L4 M y en la L5 F perdón cargo coloquemosle operador supervisor jefe vale solo eso es lo que necesitamos ¿sí? ¿todos están conmigo? ¿todos terminamos esto? DUI pasaporte M y F operador supervisor y jefe ¿todos lo terminamos? sí 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 ya estamos listos ok ahora vengan para acá elijan desde la A5 hasta la A19 por favor elija desde la A5 hasta la A19 por favor me avisa cuando lo tengan ya ya vamos datos datos validación de datos validación elegimos validación de datos y nos aparece este cuadro de validación de datos ¿sí? en permitir hagan clic en la flecha y elijan lista en origen hagan clic en origen y después hacen clic en la flecha hacia arriba que está a la derecha de origen y elijan donde dice DUI pasaporte por favor hagan clic de nuevo en una especie como de flecha hacia abajo gracias y aceptar y aceptar y esa flecha le va a aparecer en cada una de las celdas elegidas ¿sí o no? ¿sí? sí ¿me puede repetir una vez más porfa? vamos de nuevo permítame elija de la A de la A5 hasta la A19 por favor de la A5 a la A19 ya está datos haga clic en datos en este ícono donde está la validación de datos elija otra vez validación de datos y le aparece este menú en este menú en permitir elija lista una vez que eligió lista haga clic en origen en este espacio de origen al hacer clic acá busque esta flecha y haga clic en esta flecha hacia arriba una vez que ha hecho clic en esta flecha hacia arriba busque acá en la K4 donde dice DUI y pasaporte marque marque DUI y pasaporte le va a quedar así como hormigado estas líneas que van caminando una vez que lo tenga así haga clic en la flecha y le regresa otra vez al menú de validación de datos haga clic en aceptar y ahora que ha hecho clic en aceptar le aparece la flecha en todas las celdas seleccionadas y usted ya puede elegir DUI o pasaporte estamos si si me salió listo lo que a mí me aparece el filtro en el lado izquierdo y a usted le aparece en el derecho no sé en qué que habrá pasado ahí que me aparece del lado del lado de los números pero si me me tira bien ahí los datos DUI y pasaporte ok vaya ahora elijan desde la D5 hasta la D19 por favor elijan desde la D5 hasta la D19 por favor ya ya vamos de nuevo datos validación de datos validación de datos permitir lista en origen hacen clic en el espacio de origen hacen clic en la flecha y eligen L3 y L4 ah no perdón L4 y L5 L4 y L5 perdón y se van a dar cuenta de que les está apareciendo hormigueado mire cómo aparece así como que son hormigas haga clic otra vez en la flecha haga clic en aceptar y ahora ya tiene en todo que está elegido para colocar la F y la I permita en un momentito disculpe si si ok ahí está si mande mande si ya está bien ok ahora encargo elijan desde la E5 hasta la E19 desde la E5 hasta la E19 por favor listo ya lo tenemos listo ya ok datos validación de datos validación de datos y ahora elijan lista si en origen van a elegir donde dice operador supervisor y jefe en origen van a elegir donde dice operador supervisor y jefe ya aceptar listo listo ok si se dan cuenta esta planilla o esta base de datos como ustedes lo quieran llamar me va a pedir un documento y eso lo voy a poner DUI no voy a poner el pasaporte no hay problema el nombre de la persona Melvin Peña Melvin Peña fecha de ingreso digamos que ingresó el 1 del 2 permíteme 1 del 12 del 2021 sexo masculino operador sueldo base pongamos que sea trescientos o seiscientos pongamos días trabajado que colocó treinta y esto solo estoy haciendo por hacerlo no es una planilla así lo que llama real porque aquí teníamos que dividir entre ocho y todo eso hay dieciocho mil pesos de nuestro señor y se dan cuenta acá yo estoy haciendo una multiplicación sencilla acá estoy llenando la información que no tengo el cargo si lo tengo el sexo si lo tengo y la fecha de ingreso que no lo tengo al igual que los nombres pero todo lo demás ya lo tengo y acá solo es demandarlo a copiar algo que aprendimos ayer y ahí está vamos bien alguna duda alguna pregunta todo bien gracias señorita Celia no hay dudas no hay preguntas de cómo hacer una lista desplegable ok vamos con ejercicio 2 tengo una duda tengo una duda Lea y disculpe este ay no sé cómo se lo explico porque no directamente bueno así como acabamos de llenar estas columnas acá estos datos porque pusimos estos datos aquí aparte y después tuvimos que validarlos aquí en la donde correspondía no lo podíamos hacer directamente lo que pasa es que se los coloqué aparte para que todos a ustedes a todos ustedes les quedara en el mismo lugar muy muy sexo y si yo le hubiera dicho que lo hicieran ustedes donde le hubiera escrito usted esa parte porque yo le hubiera dicho mire háganme una lista desplegable que me muestre solamente la palabra DUI y pasaporte se me acaba pensando donde la coloco donde la coloco y a la parte escríbanme el sexo femenino o masculino quizás usted hubiera escrito la palabra masculino quizás don Melvin hubiera escrito la palabra M por decir algo y el operador supervisor y jefe lo hubieran escrito igual pero lo hubieran escrito para arriba para abajo a la derecha así les queda mejor por eso es que lo colocamos aparte para que cuando hagan la lista desplegable ustedes sepan cómo hacerlo antes que se me olvide y gracias señora Eta Arely esta parte esta parte en lo personal cuando yo hago mi lista desplegable yo esto lo escondo como que lo esconde si yo lo escondo mire control el X y me voy hasta el final y aquí la pego ¿por qué? porque la gente no sabe dónde está mire mire la quité ¿control qué le dio? control X la corté y la pegué ahí abajo sí ya ¿por qué? porque así nadie disculpe la palabra nadie está dañándome mi trabajo tanto que cuesta hacer esto para que venga alguien y le meta mano y lo borre fíjate que ya no funcionó ¿qué? porque tú me hiciste ya no sirve ah sí no no ya no sirve desaparecieron las letras por eso es que yo las escondo para que nadie me dañe mi trabajo o sea cuando uno empieza así como están ustedes a uno le da rabia ya cuando uno lo hace sí no todos los días pero sí de vez en cuando ya dice señor te lo voy a hacer pero la dejó hasta abajo así ya nadie me daña mi información es un truco que les doy yo a ustedes y miren acá aquí aparece ¿por qué? porque cuando yo le digo validación de datos acá está donde está el origen ¿ya? lo movió sí lo movió no sé no sé si entendieron el truco porque lo coloco hasta ahí abajo ya es una recomendación que yo les doy no necesariamente tienen que tomarla pero es como yo me cuido las espaldas es como yo me cuido las espaldas cuando hay demasiada información yo lo único que hago es tratar yo le di control ¿cuándo? le di control X pero no se movió ¿perdón? le di control X pero no se movió no ya va yo le di control X después yo me fui hasta allá abajo hasta el fin hasta el fin y por allá abajo lo pegué ah ya control X solo para hacer el corte digamos sí el control X para cortar y el control V para pegar permítanme 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 y después le di una consulta sí perdón sí el detalle es que a mí se me va a olvidar este a dónde yo lo oculté o a dónde lo pegué entonces hay hay o sea en el que yo pueda ver en dónde yo pegué el documento qué buena pregunta no se la dio todavía pero hándotela por ahí lo que pasa es que regularmente regularmente cuando uno hace esto me voy a adelantar el tema porque no era no era la idea pero para contestarle para no evadir su su pregunta si usted presiona la tecla control y la y la tecla B esta esta B control esta B ya si usted le dice control B usted acá escribiría la palabra que anda buscando en este caso sería Dui por decir algo y le dice buscar toda entonces a medida que le vaya dando para acá ella le va a ir mostrando dónde está esta palabra y la llevaría no me quiero adelantar pero lo vamos a ver más adelante y ahí usted va a hacer el match va a unir su pregunta con la con lo que estoy mostrándole ahorita para no adelantarme el tema para es casi el final si no me lo creo este tema y ahí se lo tengo que mostrar sí ok sí sí alguien más alguien más nadie ok piense piense aquí quiero que acá aparezca meses estos que están acá y acá que me aparezcan los países estos que están acá y aquí quiero que me aparezca entre 1990 y 2017 acá traten de hacerlo por favor y 2017 y para mientras yo paso lista señorita Brenda Yamilet presente profesor Celia Raquel la vi por ahí gracias Imelda Yanet Ábalos presente Isaac Alberto don Isaac presente presente gracias don Kelvin presente María Adela Villalta presente María del Carmen Villalta presente don Melvin Javier presente la señorita Milagro de la Paz perdón creo que ya no está con nosotros don Noé Rodolfo presente gracias eh Santa Yanet Orellana presente señorita eh Santos Sareli Amaya de Rivas presente la señorita Maritza Márquez presente la señorita Yancy Yamilet López presente gracias y Jennifer Patricia Presa Pineda bastante y don Giovanni Alexander y don Giovanni Giovanni en el grupo que estaba malo por motivos de salud no iba a estar conectado ah ok bueno lo terminamos lo terminamos si si como se hace el primero ayúdenme a hacer esto esto como se hace espérate espérate datos datos se le fue el sonido alguien que le ayude la señorita que me estaba ayudando porque se le fue el sonido vamos a ir a datos validación de validación de qué de datos dice yo ajá de datos lo vamos a ir a permitir en configuración lo vamos a ir a permitir en fecha ajá y vamos a poner ahí frontero uno del uno del 1990 perdón y el otro va a ser hasta el final el 2017 y en fecha ahí no se va a tocar donde dice permitir quedaría fecha y en datos quedaría entre eso así va a quedar esto es lo que debería de estar para que puedan colocar las fechas ya ¿por qué? porque si escribo 2018 ahí está el mensaje de error acá dice ya vuelvo y repito estos mensajes son buenos lo malo es que no los leemos o estamos mal acostumbrados a darle escape y después a ver quién me ayuda ya entonces meses ahí es donde nosotros mande en meses dice que le ayudemos en la otra columna que le ayudemos en meses todo esto ajá ¿quién me ayuda? en meses seleccionamos de de la D5 hasta la D14 ajá y locales a datos ajá eh validación de datos sí y en configuración eh permitir ajá ponemos lista y en orígenes desplegamos la flechita hacia arriba ajá a diciembre exacto lo ponemos y ahí le damos aceptar ajá y ya tenemos la lista de meses desplegables ahí en el primero sí pero me olvidó decirle que le diera aceptar otra vez son dos veces el aceptar ya y para los países y para los países lo mismo exacto ahora si se dan cuenta eh esta actividad es repetitiva usted lo hace una vez y ahorita solamente de que lo ponga en práctica ya ahora vuelvo y repito ¿para qué me sirve? para ahorrar el trabajo mire licenciado pero estar haciendo todo eso sí pero es más fácil perder diez minutos haciendo esto que perder dos horas revisando el trabajo de los demás porque todo esto lo escribieron mal ¿ya? ah mira ¿dónde está cayendo esa gran tormenta o va a llover directamente? aquí en mi cantón ¿alguna duda? ¿alguna pregunta muchachos? todo bien si se dan cuenta eh hay unos temas que son mero difíciles hay otros que son bien fáciles pero Excel es secuencia Excel lo único que ustedes necesitan es ponerlo en práctica lo que vamos a ver entre bueno el lunes empezamos otra vez continuamos con estos ejercicios para que ustedes para que ustedes se vayan jogueando un poco más después vamos a ver gráfico gráfico es el último tema vamos a ver tablas y vamos a hacer una especie como análisis de las tablas ya viene el agua niños entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de qué tan potente es el programa qué tanto les puede ayudar a ustedes y podemos si ustedes lo permiten hacer preguntas de qué qué es recomendable para en algunas cosas me voy a dar unos trucos cuando estemos viendo tablas me voy a dar unos trucos para que ustedes vean que podemos simplificar el trabajo o tener una presentación mucho más versátil de lo que yo hago ok pero será hasta ya la otra semana que estemos con la parte de tablas si no hay más dudas si no hay más preguntas por lo pronto lo dejamos hasta aquí gracias por la atención prestada por la paciencia y si no hay dudas terminamos otra pregunta ajá una pregunta y en vacaciones ya hemos terminado o todavía no va a hacer falta eh don Melvin nosotros terminamos el treinta y uno de cabalito terminamos de julio ajá el el lunes 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 terminamos si lunes terminamos ahora si usted va a venir a San Salvador a festejar el Salvador del Mundo es bienvenido usted venga ahí vamos a andar no las clases están planificadas hasta el treinta y uno de de julio gracias pero para terminar todo el curso hasta cuando escríbanle a a a a a a Natalia y pregúntenle porque sé que va a durar más de un año ya va ya va ya va ya va vamos por parte vamos por parte vamos por parte ustedes ustedes el curso es de cuarenta horas veinte presencial y veinte virtual presencial lo que estamos haciendo virtual es cuando ustedes senten en la plataforma llenan todas las las tareas y todo eso ok ahí es como que se complementan las horas ahora el treinta y uno terminamos este módulo si usted ha hecho ya todas las tareas la gente de nuevo milenio le va a hacer llegar su certificado su diploma cuando yo lo crea inconveniente hay un proceso bien grande que hay que hacer con insafor reporte y todo eso pero entre más rápido termine usted más rápido y le coloco yo todas las notas que le debo de colocar y yo paso ese reporte no sé para cuándo empezaría el segundo el segundo que sería el intermedio y tampoco se debería para cuándo va a terminar pero pongan que sea un mes cada uno un mes de intermedio un mes de avanzado estamos agosto es corto porque prácticamente son ocho días los que nos vamos de vacaciones entonces son semana y media que no se va a trabajar por decir algo en septiembre creo que solamente es el día de la independencia en noviembre ah no perdón en octubre creo que no hay feriados entonces algunos días de noviembre se estaría terminando solo hablo en octubre ya ok perfecto gracias a la orden todo cumpleaños la brenda todo cumpleaños la brenda el feriado ah ok en octubre en febrero cumplo el día del amor y la amistad para que sepan el treinta y uno el treinta y uno ok señores ha sido un placer hasta la próxima todo cumpleaños